¿Qué es la Constitución Norteamericana? La Constitución Norteamericana habla de los juicios por jurados, de que a las personas las enjuiciaran sus pares. Y eso mismo estaba establecido en la Constitución de 1917. Entonces, en una época en México, en los años 20, 30, 40, se enjuiciaba a las personas por jurados. Después desaparecieron esos jurados para todos los delitos, pero quedaron para delitos de funcionarios públicos y de responsabilidad oficial. Y cuando se construyeron los reclusorios, se construyeron con salas para jurados. A mí todavía me tocaron los diarios oficiales en los que aparecían las listas, como ahora de funcionarios de casillas, de jurados. A esas personas se les escogía para que entonces sirvieran como jurados en los jurados populares. Yo diría que en aquellas épocas sí era muy importante la teatralidad, porque al final de cuentas se trataba de impresionar a un jurado popular, a un jurado de personas comunes y corrientes que desconocían el derecho. Pero no me parece que esa teatralidad funcione ahora, que no tenemos jurados, sino que tenemos jueces. Jueces que, claro, sí se impresionarán en tanto una oratoria, en tanto la exposición del caso, pero no en tanto la teatralidad con la que se presente ese caso. ¡Gracias!